Para mostrarles cómo es trabajar bajo estas altas temperaturas, salimos a las calles con servicios públicos de Monterrey para vivir en carne propia lo que es estar soportando los 37 a 43 grados que se viven aquí en Monterrey. Este año ha estado muy caluroso, a lo mejor yo pienso por las aguas que se vinieron y el calorón que se vino, el bochorno que se siente es más feo que antes. Uno ya está acostumbrado a esas temperaturas, ya ni modo que no, hemos estado en calores, fríos. Y nos ponemos un sombrero o nos ponemos garras en la cabeza para mitigar el calor, que está muy feo últimamente. Hombre, cuando andamos en el río Santa Catarina por Morones Prieto, ahí está el calorón a todo lo que da y ahí sí me tumbó feo, que hasta calentura me dio. Listo, Fernando, ya estoy lista para barrer contigo. ¿Pero qué onda con ese paraguas? Eso no se necesita, se necesita las manos. ¿El paraguas no? No, aquí en la sur no hay paraguas, es puro trabajo. Bueno, ahorita vengo, ¿sí? Ahí vengo. Por favor. Ahora sí, Fernando, ya, ya deje el paraguas. Dale, que diferente te ves. Ahora sí, ahora te vas a ayudar. Órale, ¿aquí qué hago o qué? Vamos a barrer toda la hierba que cortamos ahorita. ¿Y la vamos a poner ahí? Sí, vamos a ponerla al costal para echarlo al camión recolector de Zacate. Bueno, lista. Fer, Cochis, pásame un agua, ¿no? No, ¿cómo que le cagas? Si todavía falta recoger los montones. Pero ya me cansé. Está haciendo conchas, como. Bueno, ahí voy. Por favor. Y así es como terminamos la jornada laboral, sudamos la gota gorda, pero no importa. Aquí estamos, en la cámara mi compañero Ernesto Miranda para ABC Noticias, Marcela Cuevas.